¡Suscríbete! Me quedé corto. Odio a Brasil. Cada vez que veo un brasilero bailando siento que me está gozando. Yo quedo en esa pelea. Él no me enseñó a odiarlo. Mirá, lo nombro y ya se pone mal. El partido del siglo lo tromó. Elé tenía 10 años en el año 1950. Racing Santos, ignorante. Pará boludo, lo vas a romper. ¿Qué querés? El Kia este sabe que era de Racing, ¿no? ¿Qué Kia? Que gusto con un pibe. ¿Lo dejaste de joder con Racing que está por empezar el partido? Hoy hay demasiado helicóptero. Viendo la tristeza de los brasileros ya no me siento tan solo. Ojalá que da de Croacia así le prenda el fútbol al país. Ya ganaron la Copa. ¿Luca, Modri se cortó el pelo? ¿No debería estar prohibido por la FIFA que los jugadores fácilmente reconocibles se corten el pelo? Jódeme, japonés cobro penal. ¿Y con los ojos así qué querés? Cámaras para detectar los goles, caminó un hemiplejico, pero cobran esa mierda. Pero ponele ojo biónicos al japonés, la reputa madre que los parió. Parejito Nishimura, eh. No, no, no. Odio este mierda. Dejate de joder. Mezina y Mar, Cristiano Ronaldo. De Cine está Gago Fernando. Juárez y Tomás Serrano. Rooney, Marcelo, Luchas, Tiger. Y dirlo pa' y pa'l cabo. Dirlo André, Alexis Sánchez. Paso,BACK Ás B,가 Voz. De Cine está Gago accumulated. Mur icica. De Cine está脱, sale. No, 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 no. No había nada, no, 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 no. No iba a nadie.